Música Preparando los bloques de hielo para llevar hacia la zona del Cerro Castor, promocionar las esculturas de hielo. Así es, nos encontramos ya en la instancia de extracción de bloques de hielo, hoy tenemos pensado extraer 78 bloques para trasladarnos hasta el Cerro Castor. Desde ahí vamos a estar presentando una escultura en hielo, que consiste en un homenaje al músico Cerati, con una frase alusiva que también se relaciona con el destino. Se han encontrado con dificultades en la luna de Aguas Blancas, mucha acumulación de nieve, que esto lo llevó a venirse cerca de la Ruta Nacional Nº 3 para poder realizar esta extracción. Así es, en la zona de Aguas Blancas, específicamente en el complejo Jarowen de Lola, las condiciones obviamente por las nevadas intensas no acompañó a poder extraer los bloques de hielo que queríamos, así que hicimos una comitiva y volvimos a una laguna más cercana, donde sí nos dan las condiciones para poder trasladar el bloque de hielo. Van a participar ustedes en lo que respecta a la apertura en el Cerro Castor, bueno, con la presentación del destino Toluín, también, bueno, con la promoción de las esculturas. Así es, vamos a estar trabajando, sí, con un gazebo institucional que congrega varios productores que van a poder ofrecer gastronomía del lugar. Va a haber una degustación también de un plato elaborado por Enriqueta Proveduría, como así también vamos a estar con la presencia, como todos los años, de nuestra escultura, anticipándonos a lo que es el Festival de Escultura de Hielo 2024. ¿Esto qué fecha será listo? 12, 13 y 14 de julio en la Secretaría de Turismo y Producción. Bueno, invitamos a todos que se acerquen, que puedan, bueno, participar de esta actividad, que la verdad le gusta a la gente, lo disfruta. Así es, vamos a invitar, lo invitamos a todos, además de estar decirlos, vamos a estar tres días de jornadas intensas con diferentes propuestas. Van a estar los escultores haciendo obras efímeras muy interesantes, interesantes para poder valorarlas. Y por otro lado, bueno, toda la propuesta gastronómica y productiva que acompaña al evento.